De 45 machetazos mataron a un joven en Vinces, las autoridades aún no han podido determinar el móvil de este crimen. Con al menos 45 machetazos fue asesinado Felipe Francisco Morán Álava de aproximadamente 22 años en una zona rural del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. En la atoxia médica solamente a la simple vista se contó 45 heridas de arma blanca tipo machete junto con la policía judicial de Dinaseg. El cuerpo fue descubierto la mañana del viernes por habitantes de la zona, quienes horrorizados por lo ocurrido de inmediato dieron aviso al EQ911. Los familiares del joven se mostraron sorprendidos por la forma como fue victimado, pues aseguran que el oxiso no tenía enemigos ni tampoco había recibido amenazas. La verdad que para mí es un caso muy penoso, por lo que no sé por qué tomaron esa decisión de hacerle esa maldad a mi hermano. Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones que permitan determinar los móviles de esta nueva muerte violenta. Nilo Domínguez, TC Televisión.